Pues a mí me ha encantado, sobre todo, me ha dado la camiseta de mi ídolo desde que Banega jugaba en Sevilla y ahora mismo estoy súper contento. Pues a mí se me vino a la cabeza, yo recordé los vídeos de YouTube que yo veo de fútbol, entonces él me dijo que no podía respirar. Entonces yo ya atiné a ponerme debajo como si fuera una almohada y ya fue recuperando respiración. Pues yo cuando lo hice no sabía la repercusión que iba a tener, pero ya cuando días después pues ya estaba ya toda la televisión a todas horas preguntándome. He venido ya muchísimas veces a ver España o a ver Sevilla en Europa League, muchísimas veces.